Corazón, caminar, un poquito Cada vez que envío el mar Tu silueta se llena mi mente Calopando en la soledad Corazón, caminar, un poquito Cada vez que envío el mar Tu silueta se viene a mi mente Calopando en la soledad Corazón, caminar, un poquito Con tu recuerdo, con una gentilidad Feliz de amor Corazón, caminar, un poquito Con tu recuerdo, con una gentilidad Feliz de amor Corazón, caminar, un poquito Corazón, caminar, un poquito Corazón, caminar, un poquito Con tu recuerdo, con una gentilidad Feliz de amor Corazón, caminar, un poquito Corazón, caminar, un poquito Corazón, caminar, un poquito Corazón, caminar, un poquito Corazón, caminar, un poquito